Hola, espero y estén muy bien. Antes de comenzar el video, les voy a dejar abajo el link del grupo para que compartan peticiones o entre todos nos podamos ayudar o dar consejos. Vamos a comenzar con la introducción, que es sencilla. La voy a hacer lenta para que vayan observando cómo se toca. Se vuelve a repetir. Ok, esa sería la introducción. Ahora nos vamos al verso, lo voy a ir cantando y a la vez dando los acordes para que el tutorial sea más fluido y no haya mucha complicación. Tengo do sostenido mayor, un asiento, sol sostenido mayor, con bajo en do, un asiento reservado. Ok, la sostenido mayor, menor. Ok, en un banco, en un banco. Ok, vamos a tocar sol sostenido mayor. Abandonar, pa sostenido mayor, donde me, la, mayor, donde me dejaste tú. Ok, donde me dejaste tú. Acabamos aquí en do sostenido mayor Y rápidamente Tocamos la Y regresamos Segunda parte Tengo un boleto De ida y vuelta Ok, aquí terminamos En la sostenido mayor Digo menor Ok Hasta tú Misma Ok, hasta tú Vamos a tocar sol sostenido menor Hasta tú Misma puerta Ahí vamos a tocar fa sostenido mayor Con bajo en la sostenido Para verte La mayor Salir Do sostenido mayor Ahora Fíjense bien en el bajo Si mayor La mayor Tengo unas quinientas horas Sin dormir Do sostenido mayor Otra vez la mayor Un cuento sin final Feliz Fa sostenido mayor Pero tengo Sol sostenido mayor Pero tengo cada uno Pero tengo cada uno de los besos Que tú me dejaste Que tú me dejaste De aquí Tengo un corazón Ok En el coro Pues lo voy a hacer igual Tengo un corazón Ok Vamos a tocar Vamos a iniciar Con do sostenido mayor Después igual Sol sostenido mayor con bajo En do La sostenido menor Sol sostenido mayor Y después Que se le olvidó Ahí cuando lleguemos A fa sostenido mayor Nos vamos a adornar Que se le olvidó Ok Con estas notas Que acabé de tocar Van a ser las siguientes Ok Y Cuando acabemos el adorno Que ya no existe La mayor Que ya no existe Nada Entre tú y yo Tengo que seguir Contigo Otra vez el adorno Si en tu vida Ya no hay sitio A la mayor Para mí Terminamos aquí Y fíjense bien Lo que voy a hacer Con este mismo acorde Vamos a ir subiendo Estas notas Ok El acorde Lo mantenemos aquí así Y Simplemente mantenemos Estas dos notas Y vamos a hacer Lo siguiente Ok Lo voy a hacer Con damas manos Para que lo aprecien bien Y terminamos ahí Ok Si en tu vida Ya no hay sitio Para mí Ahora Inicio otra vez El verso Y básicamente Se repite lo mismo Que les enseñé Hace un momento Del verso Y del coro Ahora Ya me voy al coro A la parte de Que se lo olvido Que se lo olvido Ok Viene una parte Donde terminamos aquí En la mayor Y después Tengo lo que tengo Lo que a ti Lo que a ti Te sobra Lo que a mí Vamos a hacer Para ser feliz Lo que a ti Te sobra Y ya no queda Y después Pasamos aquí A sol sostenido Mayor Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Octaviar ahora Tocamos el acorde Y después Empezamos a Octaviar La sostenido Do Y fíjense bien Vamos a A ir En la escala Lo voy a hacer Con una sola nota Para que la aprecien bien Ok Tengo lo que es Ok Y básicamente Podemos repetir Los acuerdos Que ya habíamos visto Tengo lo que tengo Paso sostenido Mayor La mayor Lo que a ti Te sobra Lo que a mi vida Ok La menor Basta Sol sostenido Mayor Para ser feliz Tengo lo que So Tengo lo que So Hacemos lo mismo Que hicimos Antigamente Tengo lo que So Un corazón Se le olvidó Ok, básicamente terminamos con el mismo Con la misma introducción, ahora en esta parte Tengo que seguir contigo sin ti Ok, vamos a tocar do sostenido mayor con bajo en sol sostenido Contigo, vamos a tocar este acorde Contigo sin ti Y fa sostenido mayor Si en tu vida la mayor ya no hay sitio para mí No Y espero que les haya gustado el tutorial Si les gustó, manita arriba Y nos vemos hasta el próximo video